... ...hay temas de conversación que solo duran lo que dura el verano, como por ejemplo, oye, este calor no lo ha hecho nunca, o yo contigo de vacaciones no vuelvo más, pero hay otros temas muy recurrentes también en verano que se alargan en el tiempo, como por ejemplo, ¿será Cataluña un Estado independiente? El referéndum en Cataluña estará amparado por una ley suprema y prevé declarar la independencia en 48 horas si gana el SIN. Hoy el referéndum independentista de Cataluña ha vuelto al Congreso de los Diputados. Yo no sé en qué acabará esto, yo el 1 de octubre sé que no se va a hacer el referéndum porque no se puede hacer. Los partidos independentistas han presentado los detalles de la ley del referéndum en Cataluña, que pone las bases para que el 1 de octubre pueda celebrarse una consulta soberanista. Imagínense que volvemos aquí, Aragón Televisión, dentro de un año y nos encontramos con que Cataluña es un Estado independiente. ¿Qué cambiaría? ¿El agua del mar? Pues no. No, el agua del mar no. Seguiría ahí. ¿Habría más olas? Más olas o menos olas, cada día es... Eso va como va. ¿Estaría libre de impuestos? ¿Sería más barato? No, no lo creo. No, al revés. ¿Podríamos venir aquí a comprar perfumes, por ejemplo, como en Andorra? No, 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 pienso que no. Pues seguro que usted es de... Fragózano, como es Fragózano. ¿Qué pasaría si dentro de un año, cuando viene de vacaciones, ahí va, que resulta que está en otro país, que ha viajado al extranjero? Pues no me pasaría nada, porque yo me seguiría bañando igual en la playa. Imaginaos que venís el año que viene de vacaciones y no venís a Cataluña, venís al extranjero. No. Claro. ¿Tendríais que traer pasaporte? Claro, no, sí. Debería que traer... Con el DNI sería suficiente, ¿no? Sería siendo un Estado de la Unión Europea, supongo. Suponemos, suponemos. ¿Cambiaría la moneda también? ¿Se pagaría aquí con otra moneda? Con... no sé. ¿Con qué moneda se podría pagar? Con el euro. Eso ya habría que preguntárselo a Artur Mas, ¿no? Sí, no sé. ¿Viajar aquí sería más caro? ¿Habría que coger un avión? No, porque... Para viajar al extranjero siempre queda como más guay decir que he cogido un avión. Pero que aquí hay de todo. El tren, el avión, el barco, hay de todo. Está cambiando ya el idioma, está cambiando ya el idioma. Nice and quiet. The seat is coming in. Getting my feet wet. And enjoying my own day. Yo vengo con una garrafa de vino y no me dejan pasar lo que tengo que pagar, pues me lo bebería antes de pasar la diana. Y luego la diana, un control de alcoholemia y no le dejaría ni pasar la diana. Hombre, bueno... Y habría que ir con pasaporte. Yo antes de pagar eso, luego el pasaporte. ¿Igual no le dejan venir vestido a la playa? No, no, yo creo que... no van a hacer ninguna... ninguna cosa rara. La moneda, igual venimos y los euros no nos sirven para nada. Hombre, si están fuera de Europa, pues no habrá euros, pero si siguen en Europa, será la misma moneda. ¡Tachán! Pues ya es 2018 y efectivamente, Cataluña ya es un estado independiente. Vamos a ver qué pasa. ¿Quiere que hacerme un pedido? ¿Y ahora a Zaragoza? Sí, sí, sí. ¿Un pedido jamón o qué quiere? Sí, sí, jamón. Algún jamón. Que esté bien... ¿Tomatico de barbastro? Por supuesto. ¿Qué más? A ver qué más. ¿Alguna folclórica? No, eso ya no. No, para tanto no echamos... No sé. ¿De dónde es usted? De Euskadi. Ah, pues esto de independencias, se entiende un poquito. Bueno. ¿Y qué echaría de menos de España? Pues... ¿Qué quiere que le traiga? Yo llevo aquí un boli papel, que yo lo saco, y usted me pide, y yo le apunto, y me dice, ¿qué echo de menos a Camela? Por ejemplo. Por ejemplo. Porque claro, si Cataluña es independiente, pues Camela es muy español. Pues sí. A ver si quiere yo se lo canto. No me te canso, y yo me muero por su... Pero si quiere se lo dejo escuchar también, si lo echa de menos, que acabo de llegar. Pues escucharlo ya me gusta. Está escuchando Camela, que aquí no se... no... no llega. No quería que le iba a cantar. Na, 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 na. ¿Se la sabe o no? La tengo oída. La tengo oída. Pero se la ha olvidado tanto tiempo. Claro. Claro. Precisamente me vine a Salón porque era la playa más cercana a Zaragoza. Pues ahora el extranjero. Ahora el extranjero. Pero ya está seguro, seguro que estamos en el extranjero. Vamos, no sé, usted me lo dirá. ¿Ha traído pasaporte? No, de momento no. Pues había que traerlo, eh. De momento nadie me lo ha exigido. Y no sé, no sé si habrá notado que el jamón escasea también. Aquí, yo como me lo traje de Zaragoza... Ah, ¿y cuánto le dejan traer? Porque ahora no se puede traer todo el que quiere, como antes. No, hombre, con un pernil para mí. Un pernil. Un pernil para mí. Un pernil no sé si pasa a la aduana. ¿Qué es? Si vengo en mi coche y aquí no hay aduana. ¿Y no la amparan la aduana con un pernil? Aquí no hay ninguna aduana de momento. Y no sé, la liga de fútbol, por ejemplo, habrá que la jugará Cataluña, San Marino, Andorra y Mónaco. No la jugará ninguno porque no se han de marchar de aquí. O sea, pero es que... ¿Qué Aragón es ese? Ahí, R, 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 que no oye, que aunque Cataluña sea independiente desde hace un año, pues este señor que oye, que no, que no, que no, que no. De pura cepa. Con lo cual me daría igual. ¿Y qué pasaría? Pues igual el Barcelona ganaría siempre la liga, a lo mejor. El Reus ganaría la Copa del Rey. Claro, esas cosas, ¿eh? Esas cosas pasarían. A lo mejor a ellos les gusta ganar todo, todo, pero... Pero no tiene gracia, ¿no? Creo que estarían mejor, ¿verdad? Como estamos ahora. Se acaba el verano y no sabemos el futuro que le deparará a Cataluña, lo que sí podemos asegurar que siempre, siempre, después de la tormenta, llega la calma. Aprovechamos este arcoiris como despedida y cierre para recordar los tres mejores momentos de las playas de Aftarsun. Ah, ¿por qué discutía con esta señora? Pues porque mi amiga me guarda el sitio y hemos bajado y nos hemos sentado aquí. Y esta señora, ella estaba aquí, y se ha puesto aquí y ahora quería sacarle el este y ponerlo más para atrás. Yo he venido y ellos no estaban. Y yo me he puesto aquí. Y sitio, si no tiene aquí unas sillas, no se puede guardar sitio. Bueno, lo más importante de todo esto, que son conflictos en la playa, es que se solucionen aquí en el momento y cara a cara. y se ha puesto aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! fíjense en esta mujer nos busca por aquí suelo estar todos los días a esta hora a la primera siempre invita a la casa y